¡Muy buenas noches! Sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Les prometo un programa en donde tratemos todos los temas urgentes, calientes, polémicos. Estamos a muy pocos días de una de las elecciones más trascendentes desde 1983 a la fecha. Y tenemos dos invitados de lujo, no solamente por su condición intelectual, sino también por sus características éticas. Estoy arrancando por Sandra Pita, investigadora del CONICEN. Muchas gracias por venir. Gracias, Sandra. Ya la conocen ustedes. Estuvo estos momentos de fama producto de la intimidación que le produjo Alberto Farnes allí en Ciencias Exactas. Y el doctor Pablo Lanús, muchas gracias por estar aquí, exfiscal de la Nación. Con ellos vamos a hablar, obviamente, de muchos temas que tienen que ver con la actualidad. Pero, por supuesto que tengo este equipo de lujo, empezando por la doctora Adriana Amado, que va a tratar de explicarnos, Adriana, la gente famosa, la gente conocida, investigadores, gente del mundo de la cultura, ¿ayuda a otros a que decidan su voto? ¿O le da cierto miedo porque ven cómo los critican y lo que reciben de contra? Lo van a analizar en un ratito. Bueno, el profesor Martín Teta siempre trae el tema del dólar en este caso. ¿Qué está pasando con la moneda en China? ¿Qué repercusión va a tener la Argentina? Así que el profesor Teta hace en un ratito con nosotros. Y el licenciado Federico Endajasi no va a hablar de un tema, el telar de la abundancia y las estafas del kirchnerismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, eso en instantes nomás. Pero ahora déjeme que le cuente de qué manera estoy viendo las herencias malditas del kirchnerismo. He tratado de reflejarlo en este libro que agradezco muchísimo porque, le dije el otro día, está segundo en ventas después del libro de Quien está en la tapa, después del libro de la exitosa abogada, está segundo en mente el libro. Y aquí, aquí en este trabajo, es donde descubro que son muchas, muchas las herencias malditas que dejaron tres gobiernos seguidos del kirchnerato. Una y sólo una de ellas es la mega corrupción de Estado y la complicidad con las mafias sindicales que son las que destruyeron la posibilidad de que Argentina sea un país competitivo y vengan nuevas y mejores inversiones. Mire, muchas veces hemos denunciado y alertamos y condenamos los mecanismos por los que el matrimonio kirchner se transformó en una asociación ilícita destinada a saquear el Estado. Ellos y sus cómplices y testaferros se enriquecieron en forma colosal y nunca vista en democracia. Podemos ir repasando quiénes son algunos de estos buenos muchachos de la política. Pero ya hemos mostrado hasta el cansancio, el nivel de inmoralidad de Néstor, Cristina, Máximo, San Felice, De Vido, Jaime, Barata, Lázaro, Cristóbal, Daniel Muñoz y siguen las firmas. Se trata de varias bandas delictivas que confluían en una jefatura compartida. Primero por Néstor y luego por Cristina. Y ahí lo están moviendo a Lázaro, por ejemplo. Pero la verdad, ahí está Josécito López. Pero hoy quiero hablarle de las mafias sindicales extorsivas, que también se convirtieron en mega millonarios, sus capos se convirtieron en mega millonarios, y tuvieron la protección del peronismo kirchnerista por conveniencia política en algunos casos, por negocios en el otro, pero también cierta protección de amplios sectores de la justicia y de los empresarios. Yo diría, básicamente, por miedo a esas patotas capaces de hacer cualquier cosa por conservar su fábrica de dinero sucio y corrupto. ¿Se entiende? Empresas importantísimas y miembros del Poder Judicial le temen a estas patotas sindicales. No digo que todos los representantes gremiales sean ladrones o estafadores, por supuesto. Generalizar sería discriminatorio. Y la verdad que conozco dirigentes que son honrados y que viven en forma austera y no como la mayoría, que se mueven, viven mansiones y se mueven autos de alta gama y yates como si fueran magnates. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la justicia se está animando a investigar a fondo a estos nefastos personajes y en muchos casos ha logrado meterlos presos. Es el momento de repasar estos muchachos del sindicalismo. Ahí están algunos de los más nefastos, digo, el Pata Medina, Marcelo Balcedo. Estamos viendo allí como la policía, obviamente, los protege de cualquier ataque y está bien. Casi todos estos muchachos, ahí está Balcedo, por ejemplo, utilizan los mismos mecanismos y obtienen, ahí se está abrazando Balcedo con Daniel Scioli, ahí está saliendo Hermes Juárez. Insisto, manejan los mismos mecanismos y obtienen las mismas fortunas a cambio. Juan José Sanola, el Pata Medina, Marcelo Balcedo, el Caballo Suárez, fueron a parar con sus huesos a la cárcel, pese al poder monumental que tenían. Le acaba de pasar lo mismo, recién lo veíamos cuando lo detenían a Hermes Juárez y algunos dicen que pronto estarán en ese camino Pablo y Hugo Moyano. Se los puede identificar fácilmente, ¿no? Porque viven en castillos dignos de verdaderos potentados. Utilizan una flota de autos de alta gama como los empresarios más exitosos. Tienen departamentos, propiedades, yates, motos de agua, joyas, dólares y euros físicos, armas de distinto calibre e incluso, en algunos casos, aviones y helicópteros. Pero fíjese porque vale la pena, ahí se lo llevan a Hermes Juárez, la mansión, ver el video de la casa de Hermes Juárez que era estibador del puerto y ahora dispone de una cuenta bancaria por más de 100 millones de dólares que la justicia le bloqueó y eso lo dice todo. Fíjese, fíjese el lujo de esa casa, fíjese la pileta solamente que tienen ahí a orillas del Paraná, los autos de alta gama que yo les decía, insisto, cuentas bloqueadas por más de 100 millones de dólares. Y ahí está la avioneta, también tiene una avioneta. Ahora, no hace falta ser muy inteligente para descubrir de dónde sacan esos millones de billetes sucios que luego los tienen que lavar. Hacen todos los negociados que usted se pueda imaginar. Bloquean las vías de acceso, obligan a las empresas, esto es tremendo, obligan a las empresas a tomar a los trabajadores que ellos les digan y en muchos casos tienen que tomar tres por cada trabajador que realmente necesitan. ¿Escuchó bien? Dos de los tres trabajadores se van a la casa a descansar pero cobran como si estuvieran activos y esos son los convocados a la hora de ir a las marchas o a la hora de cortar las rutas. Cobran coimas y peajes ilegales en todos los casos. Aprietan a las empresas para que adquieran los servicios que ellos brindan, ropa de trabajo, catering, seguros de salud y hasta seguridad privada. ¿Escuchó bien? Eso hace que toda la cadena productiva se encarezca y no pueda ser rentable. Por eso muchas empresas se van a los países limítrofes como Chile o Uruguay, donde la mayoría de los sindicalistas son combativos pero son honrados, viven como sus trabajadores. Hay cientos de ejemplos, pymes que van a la quiebra porque no tienen espaldas para ceder a estas extorsiones. La gran pregunta que yo siempre me hago es por qué las grandes empresas, algunas de ellas multinacionales, que son muy poderosas, no se atreven a hacer la denuncia y se quedan callados mirando para otro lado. Nadie de la actividad desconoce la forma criminal con la que actuaba los Patamedina, los Caballos Suárez o los Hermes Juárez. Pero María Eugenia Vidal sí se dio cuenta, lo dijo en el programa de Mirta Legrán y explicó por qué durante estos 28 años que gobernó el peronismo en la provincia no sabía lo que pasaba con el Patamedina, por ejemplo. ¿Por qué si durante 28 años no hicieron las cloacas, no hicieron el agua potable, dejaron que la policía se autorregulara con el delito, dejaron que crecieran mafias como el Patamedina, como las bandas narcos que hemos perseguido y que hemos detenido? Solo para mencionar algunas, el rey Arturo en Esteban Echeverría, la Mara en Matanza y Ezeiza, los Reyes del Norte adentro de Nordelta. Digo, eso no lo veían durante 28 años, no pasaba. Los empresarios, los jueces, todos lo saben y todos los padecen a estos personajes, pero nadie se atreve a poner la firma o la cara en una denuncia. ¿Saben por qué? Porque les tienen pánico a estos mafiosos y porque la justicia muchas veces tampoco actúa por el mismo tema, por el mismo temor. Ahora el Estado está respaldando. ¿De qué manera? Le abre las puertas de toda la información que necesiten, protege a los que van al frente contra este tipo de gremialistas que funden al país y mantienen a sus trabajadores en la pobreza. Ahora se puede denunciar, porque no hay más complicidad política. Muchos de estos pistoleros y malandras fueron y son generosos aportantes de dinero, micros, militantes, fiscales, bombos, grupos de choque y banderas para las campañas electorales. Por lo general son del peronismo kirchnerista, pero hay también de otros partidos. Por eso hay tantos que están presos y tantos que van a ir presos. Salvo que gane de nuevo las elecciones el cristinismo. ¿O usted cree que Daniel Scioli no sabía cómo robaba en la plata y en la zona de influencia el pata medina? Las empresas constructoras se retiraron, dejaron de edificar en la plata, señores. Ahora volvieron a construir y sus costos son el 30 al 50% más baratos. Un delirio lo que ocurrió antes. ¿Usted cree que Agustín Rossi, Marcos Clery, el primer candidato de la cámpora en Santa Fe, desconocían el tipo de delito que cometía masivamente y todos los días este personaje que está con los anteojos, Hermes Juárez? Ahí está con el coqui Capitanich, ex gobernador del Chaco. ¿Usted cree que ignoraban? Mire, aparecen en varias fotos. Todos unidos triunfaremos, suelen cantar. Combaten el capital, al capital ajeno, pero multiplican el de ellos. El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, en un gesto de gran coraje, avanzó con más de 30 allanamientos contra la red delictiva de Juárez. Yo diría el cártel de Juárez, ¿no? Conocido como Chiche o Vino Caliente, es el jefe del cártel de Juárez de Santa Fe y está preso hoy en Ezeiza. Igual que su hermano Iván, que es 15 años, mucho más joven. Muchos de estos bienes mal habidos están a nombre de su familia o están fuera del país. Su comportamiento y su estética tienen toda la impronta de los narcos que atemorizan a la provincia de Santa Fe. Durante más de 40 años vienen estafando a medio mundo y nadie tuvo la valentía de plantarse. El sindicato Unidos Portuarios Argentinos y la cooperativa eran prácticamente de su propiedad. La cooperativa monopoliza la oferta de fuentes de trabajo. Solo se puede contratar a un estibador si Hermes Juárez lo autoriza. Su mansión, recién la vimos, digna de un jeque de Dubái, a orillas del Paraná, tiene cámaras de seguridad por todos lados, hasta una garita en la esquina. Hizo fortunas porque los puertos de San Lorenzo y de San Martín son el punto clave de las mayores agroexportaciones del país. Ahora, cuando hacen alguna medida de fuerza, en pocas horas nomás, se acumulan kilómetros y kilómetros de camiones haciendo cola para descargar los granos que traen desde todo el país para enviar al exterior por medio de los barcos. El dueño y señor de los bienes, de la vida y de la muerte de toda la zona era este señor Hermes Juárez. Hasta los más guapos temblaban ante su presencia. Dicen que este otro guapo, Hugo Moyano, tuvo que negociar con él. Tuvieron que ponerse de acuerdo porque en un momento estaban por chocar realmente en una manera muy dura, muy dura. Ahora, lo de Moyano no tiene desperdicio. Todas las empresas proveedoras de su gremio son propiedad de su esposa, Liliana Zulet. Sin licitación, sin compulsa de precios. Él mismo dice públicamente que está seguro que son los mejores proveedores y los más baratos. Puede ser, pero así no se manejan los dineros públicos de las obras sociales. Es tan grande la impunidad que en Independiente, junto a la Barra Brava y con Pablo, su hijo como jefe, han hecho un verdadero zafarrancho con la plata. Incluso ahora denuncian que hay fondos de la empresa OCA que fueron directamente a las cuentas bancarias de Independiente sin ningún tipo de motivo. ¿Se acuerda de Madona Quirós? ¿Se acuerda de la violencia? Ahí lo... Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ese que dispara Madona Quirós en el chofer de Pablo Moyano. Ahí está tirando. Dice que no tiraba a matar y la justicia después le dio la razón. Se están peleando con los albañiles de la UOCRA. Y ahí sale el abogado de Moyano, Daniel Yermanos. Daniel Yermanos, junto a Madona Quirós. Aquí fue eficiente. Lo sacó en libertad. No había nada que probarle. ¿Qué estaba haciendo? Apenas estaba tirando unos tiros, una multitud. Madona Quirós. Mire, es que los muchachos de Moyano juegan muy fuerte. Algunos son de armas llevar, como veíamos, y armas usar. ¿Se acuerda de este señor tiroteando con su pitola en el acto sindical? Fue el día en que se llevaban los restos de Perón en el féretro ahí a San Vicente. ¿Cuántas veces resolvieron con armas de fuego controversias con los gremios de los albañiles? Esa era una. Culatas, guardaespaldas y una organización de vigiladores privados cuyos propietarios pertenecen a la familia Moyano. Ahora, Moyano se hace el perseguido político como Cristina, pero en realidad la justicia les exige que expliquen lo inexplicable. ¿Cómo hacen para vivir como millonarios, como magnates? ¿Hasta cuándo van a seguir con su prepotencia y con su intolerancia? Son los patrones del mal del sindicalismo. Se sienten los dueños de todo. Por eso se mueven con tanta impunidad. No solamente son sindicalistas corruptos, son los caras pintadas del Moyanismo, los que unen a la mafia con los gremios. Ahora, yo le hablé de las herencias malditas. Otra de las herencias malditas que dejaron más de 12 años de Kirchnerato es la intimidación permanente. Un nivel de patoterismo de Estado nunca visto en democracia que se apoya en el falso concepto de que ellos son la patria y que todos los demás somos la antipatria. Eso los habilita a estigmatizar, insultar, escrachar, amenazar y en algunos casos a pasar a la acción directa y darle una paliza a algún disidente. Aplicaron metodologías musolinianas como enjuiciar enjuiciar en la plaza pública a periodistas e incitar a los chicos para que escupieran fotos de colegas que tenían una mirada crítica de Néstor y de Cristina. No sé si usted se olvidó. Yo de estas cosas no me olvido. Ahí están los pibes, por supuesto que le hemos borrado la cara como corresponde porque son menores, incitados por sus padres a escupir a algunos periodistas que estaban en los afiches. No quiero nombrarlos, pero algunos de esos periodistas escupidos hoy son kirchneristas. Mire, apelaron a todas las formas del apriete. Utilizaron la AFIP, los servicios de inteligencia, los carpetazos para ensuciar y extorsionar a jueces y fiscales. Hasta el propio Alberto Nisman fue degradado después del balazo en la cabeza. Está en el ADN, lo llevan en el alma, el fanatismo lo lleva a cometer salvajadas nunca vistas. Tanto Néstor como Cristina fueron especialistas en escrachar gente desde la atril de su inmenso poder. El ex presidente identificaba a los mobileros y a los cronistas que ganaban dos pesos con cincuenta ante la risa y el aplauso de su auditorio con Alberto Fernández a su lado, por supuesto. Cristina castigó y puso en la mira, ¿se acuerda? Al abuelito Marrete, al señor de la inmobiliaria que tuvo la audacia de animarse a decir algo y por eso aclaró Cristina que siempre hay que tenerle miedo a Dios pero también un poquitito a ella. Un abuelito que había decidido se presentó en un amparo porque quería regalarle a los nietitos diez dólares porque eran abanderados. Primero un abuelito medio Marrete porque la verdad que si es abogado o cuarenta y cinco pesos o cuarenta y nueve pesos regalarle a dos nietitos la verdad que yo hubiera hecho un esfuerzo más. Llamé al señor Echegaray que es el titular de la AFIP resulta ser que este señor que decía que estaba muy desanimado y decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde el año 2007 con lo cual bueno o hay algún problema o mintió en el diario o le mintió a la AFIP yo espero que le haya mentido al diario porque normalmente tiene menores consecuencias decir una estupidez en un diario que no declara los impuestos por lo menos en la República Argentina mientras yo sea presidenta. Solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí en todo caso también un poquito porque Es impresionante lo hablé con Ricardo Echegaray dice el titular de la AFIP para que busque a ver si había pagado los impuestos o no esta persona que había hecho un comentario suave respecto de lo que estaba pasando con el nivel de trabajo y producción de las inmobiliarias pero eso demuestra tanto Néstor como Cristina que lo más grave fue esa asimetría que existía entre los atacantes y los atacados los gobiernos se tienen que cuidar porque muchos de sus esclavos ideológicos pueden interpretar sus palazos verbales como una incitación para que se peguen palazos reales de hecho hubo varios casos de gente agredida y peor todavía fue que muchas de esas agresiones intimidatorias se hacían desde el aparato del Estado que pagamos todos en ese sentido 6-7 chorro de Diego Birch fue el ejemplo más claro pero hubo de todo mire Alberto Fernández conoce muy bien estos mecanismos perversos ¿sabe por qué? porque él fue victimario desde el gobierno y luego fue víctima desde el llano cuando se fue enojado con Cristina tuvo que probar de su propia medicina lo acusaron de todo de lobista de YPF lo quisieron callar ¿no se acuerda? Confirmado Alberto Fernández es lobista de Repsol ayer salió a la luz pública que Alberto Fernández es lobista de Repsol algo que no representa un problema necesariamente pero lo que pasa es que Fernández a la hora de hablar del tema Repsol lo hace como si fuera independiente y nunca blanqueó que cobraba de la multinacional mencionada la presidenta tiene que saber que no me voy a callar definitivamente no me voy a callar no voy a seguir no voy a tolerar callarme no me voy a callar debe saber la presidenta y lo acusan de lobista la verdad que no quiero ser irrespetuoso pero me da ganas de decirle tranquilo Alberto nosotros te vamos a cuidar quedate tranquilo que nosotros te vamos a cuidar cuando te vuelvas a pelear con Cristina ¿sabe qué pasa? una vez que fue al llano lo espiaban en las reuniones que tenía con los periodistas le hicieron la vida imposible a Alberto Fernández tal como él se la había hecho a otros cuando era jefe de gabinete tanto de Néstor como de Cristina resulta que ahora Alberto volvió a colgarse en las polilleras de Cristina y volvió a utilizar la misma metodología el escrache que le hizo a la científica la investigadora del conicés Sandra Pita fue solo un ejemplo con nombre y apellido le dijo que no tuviera miedo que él se iba a encargar de cuidarla ante las risotadas burlonas de gente que debería defender la crítica y la disidencia como forma del enriquecimiento cultural con la mirada del otro esto ya se vio mucho pero no hay que olvidarse de esto de Alberto a ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién brota así que ¿cómo se llamaba? Sandra Pita no tengas miedo te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos porque vos valés mucho igual que todos ellos esta mañana esta mañana cuando leía en Twitter el cruce con Sandra a quien no tengo el gusto de conocer la verdad es que decía que equivocada está claro ella no debe saber lo que a mí me marcó la noche de los batones largos yo no pego con bastones ni con decretos ni con nada a nadie y menos a los que investigan y educan menos menos así que Sandra sacate ese miedo es un miedo incomprensible está Sandra Pita con nosotros por supuesto que ahora la queremos escuchar más vale lo que corresponde pero yo me pregunto ¿qué había pasado para que Alberto Fernández tomara semejante represalia pública? ¿qué había hecho Sandra? había tenido la osadía de firmar una solicitada de apoyo a la reelección del presidente Macri junto a otros 150 o más intelectuales y científicos no hizo nada ilegal nada de otro mundo una investigadora expresa con libertad su pensamiento es lo normal en cualquier democracia republicana del mundo ahora Sandra recibió muchos insultos por eso y las redes sociales se convirtieron en una cloaca irracional para censurar su valiente postura el propio director del CONICET de la plata se preguntó si Sandra iba a seguir trabajando en caso de ganar Cristina y otros le dijeron de todo menos linda y aclaró que Sandra Pita Álvarez es un orgullo para los argentinos estudió en Uruguay después 8 años en los Estados Unidos y luego fue a la facultad de farmacia y bioquímica de la UBA y hasta tiene un doctorado en filosofía hace 17 años es investigadora del CONICET en ciencias agrarias biotecnología y biología molecular dentro de la disciplina de ingeniería de procesos ahora está buscando que las microalgas se transformen en alimentos en biocombustibles y en medicamentos por eso le digo que Sandra es un ejemplo no solamente por su valentía al firmar esa solicitada también porque no teme decir la verdad y nada más que la verdad ella es muy crítica de la política hacia la ciencia que ha tenido el gobierno de Macri dice que la gestión en su área en ciencia y técnica ha sido muy mala y sin embargo vota a Macri por otros motivos porque ve cambios en la infraestructura en la seguridad ahora le vamos a preguntar y además porque rechaza a los militontos incapaces de pensar sin que su jefe político le baje en línea hay una serie de tuits que demuestran su postura desde el comienzo vamos a ver algunos de estos de estos tuits ahí está sé que si ganan los Fernández de alguna manera me van a echar del Conicet lo tengo claro pero prefiero irme del país antes de tener miedo mucho miedo en este país demasiado uno de los de los tuits que emitió emitió Sandra digo chicos para asustarme hace falta más esto lo describe a ustedes no a mí gracias a todos los que están solidarizándose conmigo en este momento ahora esto es lo que yo quiero destacar entre otras cosas esta actitud de apoyo crítico que tuvo Sandra porque me gustaría saber si del lado del kirchnerismo son capaces de criticar una política de Cristina o de Néstor no dicen una palabra porque los mandan a la Siberia al Gulag lo mandan sin embargo los intelectuales en su propia solicitada estaban diciendo que daban un apoyo crítico porque les parecía que todavía como es natural hay muchas cosas para hacer y otras cosas que se han hecho mal la propia Sandra está diciendo que no está de acuerdo con la política dijo yo debería votar a los Fernández si fuese por el tema de la ciencia y técnica por lo mal que ha hecho el gobierno pero sin embargo tiene otra mirada ahora ¿se puede impulsar un voto sin creerse que es la verdad absoluta? eso es lo que permite que la democracia respire la democracia respire y está lejos de convertirse en un régimen dictatorial de pensamiento único como Venezuela o como Cuba que apoyan muchos de los que se rieron con el apriete de Alberto Fernández en ciencias exactas mire ayer en la radio entrevistamos a María Eugenia Vidal y ella decía eso que ella y el presidente Macri valoraba más la solicitud de apoyo porque no era un cheque en blanco no era un texto obsecuente era un respaldo a la reelección pero además marcaba errores o asignaturas que todavía le faltan aprobar eso en el kirchnerismo es imposible está prohibida la crítica o el pensamiento propio eso es darle pasto a las fieras de la derecha dicen mientras aplican ese verticalismo jurásico típico de cierto peronismo y de cierta izquierda estalinista otro que salió de la manada muy valientemente fue Guillermo Franchila a través de las redes sociales me llegó un video con su apoyo a Macri Vidal me llegó el video veo el teléfono algo no me convencía cuando lo vi tengo trato de tener el mayor olfato posible en estos momentos de operaciones de fake news y etcétera ¿qué dice? lo que hace cualquier periodista recurrí a la fuente lo llamé por teléfono al exitoso actor a Franchela para confirmarle que ese video no estaba manipulado me dijo mira es viejo el video es de la elección anterior pero te autorizo a utilizarlo porque sigo pensando lo mismo y creo en el cambio y eso que Franchela participa del colectivo de actores y actrices donde muchos se comportan agresivamente con los que no militan en el kirchnerismo como ellos hay riesgo de que te den vuelta la cara o compañeros de trabajo que se conviertan en tus enemigos sin embargo Franchela al igual que Sandra Pita Federico Andajasi Juan José Campanella Santiago Kovadrov y tantos otros prestigiosos se animaron a expresar sus ideas y sus esperanzas así lo decía Franchela en la otra campaña pero vale para esta yo elijo creer fundamentalmente yo creo en esta gente yo creo en este gobierno yo también absolutamente creo confío y absolutamente creo en lo que plantea Mauricio siento que María Eugenia Vidal es algo extraordinario que la han pasado en la provincia de Buenos Aires quiero que lo mejor es lo que le puede pasar a los bonaerenses no hay duda pero los kirchneristas le hacen la vida imposible a este gobierno bueno eso es otra cosa me preguntás que es lo que quiero que es lo que siento creer que tengo un grado de optimismo ¿sabes que quiero yo? la unión entre los argentinos hay eso y está lo que pasa es que hay un fundamentalismo medio islámico que creo que el fanatismo no conduce a nada no a nada esta cosa de la grieta eso es tan aburrido y esta cosa de negar la verdad negar le podés demostrar lo que sea y parece recordando el joven Frankenstein me acuerdo que había una escena que él tenía un asistente que se llamaba Igor que tenía una joroba como un camello y Frankenstein se la toca le dice ay perdón yo soy médico tengo solución para su joroba y él me dice es joroba o sea ellos niegan aunque le demuestres todo y es algo desesperante ahora me acordé es algo tan grande que por eso digo es tan cansador tan cansador que hay un momento que no se puede combatir al fanatismo no se puede por eso mismo creo sobre todas las cosas que este gobierno es la única oportunidad o la última oportunidad que tiene la República Argentina de querer cambiar impresionante muy valiente la posición de Franchela estaba de vacaciones me atendió el teléfono le dije podría haber dicho mira es una cosa de la campaña pasada no lo pasen nuevamente yo no lo hubiera pasado pero él me autorizó en un gesto de mucha valentía ahora el que avisa no traiciona voy a hacer una pregunta chicanera Alberto Fernández también va a cuidar a Franchela como le dijo a Sandra Pita recuerdo que en la radio me enojé cuando Alberto Fernández dijo esto que la iba a cuidar la verdad es que reconozco que elevé el tono dije quien carajo es Alberto para garantizarle seguridad a Sandra Pita es gendarme Alberto Fernández es policía ahora lúcida y muy íntegra Sandra le contestó no cuente conmigo señor Fernández no necesito que me cuiden necesito saber que no necesito que nadie tiene que cuidarme hay una constitución que me protege tres poderes que algún día aprenderán a ser independientes y un pueblo que no crea en los mesías ahí está el tuit porque estoy repitiendo textualmente lo que ella escribió bueno la pregunta es la pregunta es ah está en el programa de Mirta Legram perdón ¿podemos ver eso de Sandra en el programa de Mirta Legram? a mí me han preguntado muchas veces por qué voto voy a votar la cambiemos porque realmente el sector de ciencia y técnica está muy pero muy abandonado y yo debería votar a los Fernández si fuera por el sector de ciencia y técnica eso le da mucho mucho más valor insisto no vota por cómo le va a ella individualmente o cómo le va a su sector trata de tener una mirada más integradora y es me parece una cosa de mucha inteligencia ahora ella se define como una mafalda actual quiero compartir esta foto y es la primera pregunta no tan dramática que le vamos a hacer a Sandra Pita por qué por qué una mafalda por qué una mafalda actual te sentís y esa foto tan y bueno porque yo creo que si mafalda hubiera llegado a mi edad sería como yo muy crítica muy ácida con humor también y tengo a mis felipes y tengo a muchos amigos como todos los de mafalda mi libertad también siempre un personaje que yo adoro claro lo adoro y me parece que siempre me representó impresionante mire esa creación genial de Kino la verdad mafalda es todo lo contrario de un servicio de inteligencia como algunos acusaron por tweet algunos que de inteligencia tienen poco ahora Sandra ridiculizó esa acusación qué pasa que no me depositaron el sueldo los de la AFI se preguntaba por tweet otro en argúmeno le dijo loca y ella lo liquidó de un saque otra vez descalificara a las mujeres diciendo que están locas un comentario machirulo mire dicen que con su cobardía agresiva la tropa acá en todos los ámbitos donde existen son capaces de mandarte a un gulag o tener un comportamiento como en la Alemania nazi con los disidentes se dicen progresistas y son profundamente reaccionarios fascistas de izquierda como dice Juan José Cebrelli incluso cuando llega la hora de pelearse o de reconciliarse entre ellos mismos se dicen lo peor y luego actúan como si nada hubiera ocurrido con la cara dura y las convicciones blandas en estas horas se viralizó un video que no tiene desperdicio no se lo pierda gran parte de los descalabros que vivimos en la economía son responsabilidades de Kicillof el corro de masa los clientes la expresidenta ¿qué crees que va a ser? yo no sé qué va a ser yo le diría si piensa en el país lo que tiene que hacer es no ser candidata y el que la manda hacer eso es ser somata hay que invocarlo también el hijo de junta yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar no te vas a volver a juntar con los generistas nunca más para mí es una etapa terminada de verdad superada porque el peronismo solo fue patético con Cristina wow fue patético fue el partido de la obediencia fue el partido que solo le dijo que sea el poder no sé qué va a pasar el jueves en el PJ qué mierda van a hacer estos imbéciles porque son unos imbéciles importantes yo soy peronista claramente siempre he sido peronista y todos saben que soy peronista antes decían kirchnerista ahora cada vez menos esos son los títulos que nos va poniendo tremendo ¿no? tremendas las cosas que se han dicho y están compartiendo todas las mismas boletas esto está circulando por las redes sociales no es producción nuestra pero nos pareció de mucho ingenio mire hay muchas personas que le están agradeciendo a Sandra porque sentían lo mismo que ella se sentían asfixiadas por el miedo que nos quieren imponer los K los que votan a Macri lo comentan en voz baja por temor a ser estigmatizados y objetos de bullying parece mentira que a los 36 años de democracia muchos de los ciudadanos tengan miedo de expresarse miedo de expresar lo que sienten y lo que piensan eso habla del tamaño del autoritarismo K y de la gravedad de un retroceso en la democracia muchos de los que apoyaron a Sandra y la convirtieron en una bandera de libertad contra todo tipo de censura escribieron en sus mensajes se va a acabar se va a acabar esa costumbre de patotear esa es mi nueva idea del nuevo contrato democrático que tenemos que firmar está ahí en el libro que le dije en el 83 dijimos nunca más a los golpes de Estado ni al crimen como herramienta política ahora tenemos que decir nunca más a los ladrones de Estado y a los autoritarios y patoteros nunca más le doy mi palabra bueno muchísimas gracias por venir a ambos Sandra que interesante lo de Mafalda digo en el medio de esta discusión tan dura tan agresiva tantas idas y vueltas que has tenido que padecer allí la imagen tierna de Mafalda contame un poquito ahora ya pasó un poco el polvo de la explosión un poco se van asentando no te gustó tener alto nivel de exposición no porque nunca lo tuve nunca lo tuve soy más de estar detrás de bambalinas en un laboratorio y laboratorio bajo perfil soy activa en Twitter porque siempre el tema de ciencia y técnica lo he manejado y lo he tratado y lo he estudiado mucho por eso me preocupa me preocupa la situación actual pero nunca he sido la estrella y nunca tampoco intenté serlo claro me cayó así me catapultaron a la fama y cómo te llegó la solicitada de qué manera y cómo fue la decisión porque es un momento en que hay que decir firmo o no firmo bueno yo tengo amigos que van a votar a distintos tengo amigos que van a votar a Fernández tengo amigos que van a votar a Cambiemos hoy contaba que a todos nos llegó la solicitada de Fernández y yo se la pasé a gente amiga que sé que van a votar acá tenés si querés firmarlo porque hay gente que sí hay gente que no y a mí me llegó a través de un amigo que vota a Cambiemos me llegó esa solicitada y yo la pasé a otros que yo sé que inclusive se la pasé a dos personas que me dijeron no, mira yo no firmo estas solicitadas y otro que me dijo mira yo no las voy a votar esta vez porque no estoy de acuerdo con determinadas políticas listo y yo nunca firmo solicitadas así tan amplias porque bueno yo creo que las cosas específicas son más importantes pero en este caso lo veía tan polarizado digo todos todos los científicos están firmando yo sé que nadie de los que vota a Cambiemos se anima a firmar esto salvo algunos que somos muy audaces y digo bueno esta vez voy a poner mi firma simplemente para lograr un equilibrio esa fue mi idea yo soy como muy conciliadora muy de buscar los equilibrios digo bueno tanto firman uno yo voy a firmar porque realmente yo los voy a votar y no tengo por qué esconderlo porque ocultarlo en democracia claro exacto bueno y atrás la gente sabe que he votado a Cambiemos saben que yo no soy militante de nada pero bueno lo firmé se la pasé a algunos amigos algunos lo firmaron y ahí bueno inmediatamente cuando apareció la solicitada subieron a las redes de becarios y científicos con el nombre el nombre mío también lo firmó Marina Marina Simeán la científica que yo se lo pasé pobre no importa porque ya también está audaz porque tú en quién quieres ser millonario claro ella también lo firmó y con los nombres nuestros señalados porque somos las más tipo mediáticas yo soy bastante conocida en el ámbito porque tuve tuve actividad gremial de la buena de la buena tengo que aclarar que no soy peronista pero no soy antiperonista y me parece que la actividad gremial es buena por supuesto si se hace sanamente la más sana mejor entonces me conocen mucho porque yo estuve activa en resolver problemas dentro de Conicet bueno bueno evidentemente nos marcaron a las dos lo dejé pasar porque me lo imaginaba y bueno pero inclusive ni siquiera leía los comentarios porque los comentarios son muy hostiles muy bien ya está y aparte yo siempre uso el humor para todo pero un día de repente aparece un mensaje de un directivo que es de un instituto del Conicet de La Plata ah de un instituto del Conicet pero es un instituto importante perfecto es una persona muy hostil es muy agresiva es muy militante y que puso algo así como un mensaje muy ambiguo que decía volverá a trabajar coma tendrá no le dará vergüenza entonces era como que me estás diciendo que voy a tener tanta vergüenza que no voy a querer volver a trabajar o volverá a trabajar en serio me quedó me quedó me quedó hice captura de pantalla y lo subí lo subí a Twitter me seguí trabajando ese día estaba en el laboratorio estaba trabajando y me quedó me quedó y pensé porque a mí me ha ocurrido y nos ha ocurrido a muchos en la cantidad de colegas que votan a Cambiemos y que no lo dicen en voz alta y que es como que tenemos las reuniones o algo no hablamos de eso no hablamos de Cambiemos no hablamos de que no vamos a votar al kirchnerismo es más hay una persona que me que me conoce del trabajo que por mi actividad gremial supuso que evidentemente que yo era kirchnerista y cuando me vio me llamó y me dijo ay que libertad que siento vos votas a Cambiemos que libertad que siento lo voy a poder decir digo que está pasando acá que libertad que siento tanto año de demócrata y además es algo que yo vengo observando que me lo vienen diciendo esa cosa de a ver con que palabras nos manejamos para un poco puede ser para evitar la hostilidad mucha gente niega para estar tranquilos en el trabajo otro poco pero es mucho es decir hay un punto donde uno tendría que tener libertad de decir mira yo creo esto y bueno tu punto de vista esto yo lo rescato pero esto no es como que esa libertad no existe del todo esas eran sensaciones y bueno cuando yo leo eso digo y muchos me dicen mira si llegan a ganar los Fernández nos van a mandar al Gulag nos van a mandar al exilio y nos vamos a tener que escapar digo no ustedes exageran 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 cuando leo eso de este hombre digo esta persona no es cualquiera no es un becario es una autoridad claro es una autoridad y ahí fue cuando mi famoso tweet que me catapultó a la fama cuando lo quise borrar porque dije que paranoia yo soy anti paranoia ahí ya estaba viralizado y lo dejé correr y llegó llegó a donde llegó acá hasta acá a la mesa de Mirta Legrana a la mesa de Mirta Legrana y al programa Pablo bueno el fiscal Pablo la anuncia es un hombre también muy valiente que ha enfrentado varios aprietes quería un comentario de todo lo que ha pasado hasta ahora que cosas te indignan más que cosas crees que se pueden solucionar que cosas te parece que son las herencias más complicadas esta actitud de ella lo has visto en tu profesión en tu actividad en contacto con los clientes ese temor a expresarse contar un poco Pablo mira creo que estamos enfrente de una elección lo han dicho ya muchos vos lo has resumido muy claramente que es para mi bisagra claramente estamos exponiendo vivir en una república o volver a un autoritarismo absolutista donde claramente vamos a perder libertades públicas donde las persecuciones van a ser grotescas donde la venganza va a ser la moneda de cambio donde el odio y la grieta se va a agigantar porque claramente los responsables de la grieta en democracia ha sido el kirchnerismo ha sido el cristinismo fíjate que el eslogan de uno de sus spots es en las cosas importantes estamos del mismo lado no es estamos de acuerdo estamos del mismo lado o sea ellos mismos son los que reconocen que hay dos lados y por eso creo que el enorme desafío de estas elecciones y que estoy convencido que la mayoría de la sociedad es lo que está reflexionando y va a volver a apoyar es si decidimos realmente sembrar los cimientos definitivos de una república y decirle como vos concluías tu columna decirle nunca más al autoritarismo y a la violencia como método de disciplinamiento porque no nos debe sorprender lo que padeció Sandra cuando la expresidente hoy candidata a vicepresidente que la esconden como tal y sale de gira como supuesta exitosa literata con su obra que confío tiene nada de sincera y todo demente es claro que están van en un camino de de destrucción de las libertades y donde la sociedad va a volver a apoyar una república en serio porque hay que decirle nunca más a eso vos preguntabas o planteabas si hoy los jueces si los jueces tuvieron temor no tuvieron temor para investigar a estas mafias que estas mafias destruyen no solamente puestos de trabajo la competitividad la libertad empresaria y de trabajo y el propio sindicalismo ya que hablábamos con Sandra sin duda que llama que debe existir con toda fuerza que llama la atención que esos sindicalistas sanos que existen de los que no hay que avergonzarse de esa actividad gremial o creer que es de una pertenencia política no salgan a reclamar la depuración para que no sean todos vistos de la misma forma por supuesto entonces hay que nos tenemos que plantear qué es lo que está en juego y hoy en estas en estas investigaciones que se están permitiendo hace tres años y medio arribar a estos resultados donde la corrupción deja de tener un paradigma de impunidad si vos hablás con jueces y fiscales te dicen que lo que ha cambiado es que en las investigaciones no hay más trampas o sea que el producto de escuchas telefónicas el producto de tareas de inteligencia llegan los resultados que tienen que llegar y aquellas investigaciones que empezaron con una sospecha y tenían que terminar en nada porque no había nada terminan en nada y aquellas que tenían que terminar con lo que toda la sociedad conocía o todo el barrio o todo el pueblo donde ocurrían esas sea narcotráfico sea juego sea corrupción tenían que explotar terminan explotando porque el enorme desafío que enfrentó este gobierno de enfrentar las mafias María Eugenia a quien se la intenta denostar porque decidió con valentía vivir en un cuartel militar para cumplir con su compromiso frente al bonaerense de luchar contra las mafias le tocó eso porque esas mafias son las que más dañan al vulnerable y duran porque el narcotráfico donde más daño hace es en los sectores vulnerables las mujeres humildes aplauden las mujeres nos contaba por supuesto las mujeres humildes aplauden cuando tiran abajo un búnker y agradecen porque saben que ahí es donde sus hijos reciben la droga el paco etcétera etcétera es perversamente otra ilusión más que se vende con mentira como una posible solución y eso se le está poniendo fin se lo está enfrentando entonces es muy entendible que el candidato elegido por la candidata vicepresidente Alberto Fernández diga que no quiere hablar del pasado claramente no puede hablar del pasado porque el próximo debate presidencial tendría que estar parado Alberto Fernández 2015 frente al Alberto Fernández 2019 para que nos explique su absoluta incoherencia pero fundamentalmente no puede hablar del pasado porque a quien tendría que primero volver a desnudar de todos los males que nos generó como sociedad como país internamente y externamente frente al mundo con el aislamiento absoluto es a Cristina Fernández Kirchner es a esconder a De Vido es a esconder a los milani es a esconder a Milagros Salas es a esconder a Vudú es a esconder la plata es a esconder a Once es a esconder el cepo es a esconderlo a Kicillof porque no es Axel es Kicillof el que le negaba la plata a los bonaerenses para castigarlo a Scioli y tienen la caladurez de llevar de candidata a vicegobernadora a una de las responsables de la peor gestión que debería darles vergüenza que es la Matanza uno de los distritos más postergados a los que no se les ha llevado dignidad porque son tan perversos que no permiten que lleguen las obras para brindar dignidad porque prefieren pintarle un cordón cuneta porque eso es el populismo el populismo como dijo el presidente no se preocupa de lo que está bajo la tierra porque es invisible porque lo único que quieren y piensan es en cortar una cinta para pensar en el titular de mañana no encaran esas obras que tal vez llevan más de una gestión como es agua potable como es cloacas eso no lo hacen porque estos populistas que gobernaron la provincia durante 28 años se preocupan de los pobres para reproducir pobreza no para generar una dinámica ascendente social son perversos los invito a los jóvenes que van a votar por primera vez que le pregunten a sus abuelos cuántas veces escucharon a estos ilusionistas de mentiras en el pasado decir que iban a hacer todo lo que van a volver a mentir ahora prometiendo que van a hacer lo que no van a hacer porque me digan entonces cuál es la receta nueva que van a aplicar si durante 28 años llevaron a la provincia al destrato entonces yo estoy convencido estoy esperanzado estoy deseando que llegue este domingo porque la sociedad nuevamente nos vamos a poder votar expresar con el voto en absoluta libertad y estoy convencido que nuevamente los mayores nos van a dar un ejemplo y estoy más convencido aún que los más necesitados nos van a volver a dar un ejemplo porque un día Marcos Peña dijo en un coloquio y de algo fantástico dijo que en el año 2016 octubre del 2016 dijo que cuando el presidente estaba intentando que el avión que nos habían dejado con los motores apagados el gobierno de Cristina Fernández Kirchner no se estrellara para poderlo poner de vuelta a volar desde primera se quejaban que el pollo estaba tibio en este país nos estamos quejando los que a veces más tenemos y deberíamos ser los que más generosidad tengamos en estos momentos porque los más necesitados nos van a volver a demostrar que van a votar con dignidad no con las promesas mentirosas de nuevo que les están prometiendo impresionante el testimonio de Pablo Lanús el ex fiscal Sandra ¿volverías a hacer lo mismo? todo lo que hiciste ¿te arrepentís de algo? y a partir de ahora ¿cómo sigue tu vida? ¿vas a volver a tu bajo perfil te entusiasmó la posibilidad del debate público y de generar alguna corriente de opinión o no? obviamente que sí que volvería a ser todo lo mismo porque muchos me dijeron bueno que hiciste tus 15 minutos de fama y exageraste y la verdad es que si yo no contestaba esto iba a quedar como que era algo normal y no es algo normal entonces a mí me pareció importante destacar que no era normal como para decir bueno paren acá porque acá se terminó conmigo no se metan yo soy una ciudadana común y corriente soy una trabajadora uso transporte público camino por las calles conmigo no se metan entonces sí haría haría todo lo mismo y en cuanto a lo otro yo soy muy bajo perfil sí me interesa siempre me interesó el debate pero no tengo cosas públicas por supuesto soy investigador del CONICET sí 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 no soy inclusive asesor a un diputado de Cambiemos del doctor Ricardo que es de la Unión Cívica Radial claro que es investigador del CONICET también pero lo asesor en temas de Ciencitec que también me inventaron que cobraba millones en el Congreso cuando yo los domingos leo los proyectos y le hago un feedback y de vez en cuando voy al Congreso y hablo es decir inventaron realmente han hecho un relato de mi vida yo les diría que me inventen algo más así más interesante que soy no sé princesa rusa una cosa por el estilo porque mi vida es bastante aburrida lo único que hago es trabajar me encanta la ironía en los tweets se nota sos muy filosa y muy irónica sí 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 bueno entonces sí obviamente que me interesa la política pero no no en este perfil a mí me interesa más el trabajo de campo el estar en los proyectos el no sé impulsar una ley de esterilización de productos médicos que escribimos junto con farmacéuticos del colegio oficial de farmacía y bioquímica eso es lo que a mí me interesa estar así en las pantallas a mí me conocen yo casi no voy a fiestas pero no porque sea antisocial no preferir la cosa claro yo prefiero el trabajo y que que estar en medio de que sea el centro de atención ¿alguien te defraudó? ¿alguien así en lo personal? ¿amigos? ¿companía de trabajo? ¿amigos? ¿companía de trabajo? no 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 incluso gente que votó amigos así que gente que votó a Fernández que inclusive cuando yo he ido a distintos programas que he necesitado algún dato por ejemplo los sueldos de los becarios que están bueno me los consiguieron muy abajo yo digo amigos kirchneristas pero lo digo irónicamente porque es mi amigo macrista mi amigo kirchnerista es mi amigo ya está me va a votar a Fernández y después me dicen era yo ¿no? la amiga kirchnerista no sos exclusiva les digo no sos exclusiva tenés varias kirchneristas y varias macristas así que no te creas exclusiva bueno no en lo personal no sí en gente que está en Twitter que no me conoce personalmente que por ahí me seguía y que yo siempre tengo un tono medio ¿no? y que ahora se asustan porque estoy diciendo cosas que todos sabemos en CONICET todos sabemos de los malos tratos laborales que hay y no solamente por razones políticas yo ahora estoy descubriendo que había bastante más como gente que tenía tú mismo claro porque nunca se decía yo estoy recibiendo de provincias que me dicen mira no podemos en tal provincia no podíamos hablar por tal cosa ahora dimensionar si eso una persecución ideológica así a nivel muy grande no lo puedo dimensionar me queda muy poquito pero una pregunta viene casi un número me llamó la atención 8000 científicos investigadores yo sospeché que había muchos estudiantes de ciencias exactas que había mucha militancia hay 8000 científicos investigadores que están con Alberto Fernández sí, sí, sí ahora yo no miré la lista porque tampoco soy de la AFI aviso por favor el cheque pero no soy de la AFI no miré la lista pero sí yo sé miré más o menos sí, hay becarios hay investigadores hay gente de administración sí, sí, sí porque bueno esa gestión es largo para contar pero sí, no, por supuesto además es increíble es para otro día pero hasta con el mismo ministro el mismo Lino Barañado eso es increíble es muy interesante para debatir lo que pasó de un lado al otro yo les agradezco que hayan venido la verdad que fue muy útil por lo menos para mí sumamente interesante esclarecedor gracias por estar aquí Pablo Lanús y Sandra Pita muchas gracias por estar aquí me tengo que ir a un breve corte a un breve corte yo quiero saber si estas solicitadas de gente famosa conocida prestigiosa tanto de un lado como del otro ayudan ayudan a impulsar el voto o al revés como hay cierto ataque al que lo hace la gente tiene temor y hay más voto oculto o voto vergonzante se lo vamos a preguntar y lo va a contestar la doctora Adriana Amado por supuesto usted está esperando ¿qué va a pasar con el dólar mañana cuando abran los mercados? ¿cómo están la moneda china? ¿de qué manera repercute? y para eso está el profesor de la universidad el señor Martín Tetás y el licenciado Federico Andajás va a hacer una comparación del telar de la abundancia el kirchnerismo y algunas estafas kirchneristas todo eso en instantes ya venimos ahí estamos viendo las imágenes atacaron abarazos al parecer la camioneta donde se transportaba José Luis Spert uno de los candidatos a presidente está nuestro compañero Javier Fabrachi Javier muy buenas noches contanos cómo es y qué es lo que ha ocurrido ah perfecto nos dicen que en un minuto va a estar pero bueno obviamente estamos siguiendo la información se trata de no estaba arriba de la camioneta Spert simplemente que sintió un ruido y ahí estamos viendo los impactos sobre la camioneta en la que se traslada seguramente después vamos a tener mayor información al respecto ahora volvemos a la rutina del programa y bueno le voy a salir el vinito a estos columnistas mientras escuchamos por supuesto a la doctora Adriana Amado porque no nos cuenta de qué se trata esto de sirve que Andajás se haya firmado la solicitada a ver vamos a ponerlo en números que son los que a mí me gusta dar si yo tengo que medir por la repercusión que tuvieron en las redes sociales o por el interés que generó te diría que no ¿por qué? porque no es que ganó no es que ninguno de los candidatos que apoyaron hay una cosa interesante la solicitada de 150 firmas funcionó de la misma manera que la solicitada de 8000 firmas es decir no es que hay un endoso y entonces porque somos más vamos a tener mucho más ascendente la que más ganó claramente lo dijo un poco cuando en la conversación previa fue Sandra Pita que de un día para otro el día este que puso el tweet y que se generó la polémica ganó 10.000 seguidores en el Twitter 10.000 seguidores 10.000 seguidores que no los están ganando por día ni Macri ni Alberto Fernández como las dos personalidades que manejan la discusión ahora tiene un efecto contraproducente a veces el tema de las solicitadas y a veces de digamos ese debate que se genera en el Twitter o en el grupo más informado en las noticias que le da muchísima importancia a este tipo de cuestiones y que es lo que decía Sandra es decir que se genere como una especie de espiral de silencio porque mira si a ella le está pasando eso o mira yo sé que están firmando estas personas a favor de y es mi lugar de trabajo o son gente que yo conozco y yo puedo temer expresar la opinión eso no cambia el voto después la gente en el cuarto oscuro hace lo que considere que tiene que hacer ahora te resta capacidad de diagnóstico porque cuando vos tenés una opinión silenciada que es un poco lo que genera este patoterismo yo me sentí muy identificada con lo que decía Sandra porque son sutiles las presiones que te hacen o sea no hace falta que vengan a patotearte de manera violenta o con una pseudo amenaza el hostigamiento es sutil y fíjate que todo lo que genera que se ve en las redes sociales que cualquier cosita chiquita cualquier expresión de una persona con poder o con responsabilidad genera una catarata de energúmenos que quiere ser mucho más fernandista que Fernández más macrita que Macri y se vuelve algo muy digamos muy difícil de sobrellevar si vos no tenés estas convicciones que tiene Sandra pero permíteme que te diga lo que yo percibo como psicoanalista y como participante de las redes me parece que muchas veces los que opinan a favor de tal o cual candidato te lo digo puntualmente los que opinan a favor de Fernández los que agreden a favor de Fernández recién me acaban de poner uno ¿dónde vas a trabajar cuando ganemos los kirchneristas? bueno me parece que eso expresa el inconsciente de Fernández me parece que muchas veces funcionan como decimos nosotros digamos como formaciones del inconsciente eso que ellos dicen es lo que oculta Fernández bueno y de hecho y ahí es donde te planteo que hay una especie de comunicación que se descontrola y esa es la novedad en esta campaña porque aunque nos parezca que ya teníamos redes sociales en el 2015 no teníamos ni tanto acceso a datos ni teléfonos inteligentes que nos permitieran estar siguiendo las conversaciones en tiempo real como lo hacemos ahora ni siquiera teníamos la capacidad esta de compartir estos videos largos de un teléfono a otro solo en el 2015 no lo podíamos hacer solo el 30% de los argentinos tenía teléfonos con datos en el 2015 entonces ahora que ya más de un 80% lo tiene esta conversación es muy intensa para bien o para mal el discurso del odio en las redes que vos lo señalás está muy digamos muy en boga como discusión como protección y hablamos del bullying por el género hablamos del bullying por la edad y no hablamos del bullying de la política porque digamos la UBA de que es donde se generó todo este evento porque también hay que decirlo la UBA está siendo el espacio de los actos de todos y la convocatoria del acto de Fernández venía con el sello oficial de la UBA presentó su equipo técnico también en la UBA lo ideal sería que si fuera una universidad tuviera espacio para todos los candidatos así era cuando llegó a la universidad pero sabemos que hay candidatos que ni se les ocurriría pedir ese derecho porque no se sentirían a gusto entonces la pregunta es ¿queremos tener una campaña en donde escuchemos todas las voces o donde esté un silenciado y la sorpresa se lleve en las urnas? interesantísimo la persona que te dijo donde vas a trabajar decirle que ya tenemos trabajo previsto que Alberto Fernández gane yo le voy a hacer prensa al Indio Solari a Cecilia Roth y a Pablo Echarrí y tal vez le haga prensa al Peteco Carabajal también voy a trabajar de prensero de esta gente después cuando gane Alberto Fernández no se preocupen que de alguna manera lo vamos a rebuscar hemos laburado toda la vida y nunca en el Estado nunca en el Estado siempre en la actividad privada Martín Teta ¿qué pasa con el dólar y los chinos? mira Alfredo esta fue una semana particular porque así como en las semanas anteriores veníamos advirtiendo que había un proceso de dolarización de carteras que había incertidumbre electoral que eso iba a impactar tarde o temprano en el precio del dólar en el riesgo país y efectivamente así fue hubo una subida prácticamente de dos pesos en las dos semanas anteriores del dólar es decir eso estaba bastante claro lo que ocurrió el lunes y bueno ahora aflojó un poquito el martes fue 100% un fenómeno externo 100% el efecto chino digamos el efecto de la batalla comercial entre Estados Unidos y China que digamos la represalia de China los aranceles de Trump implicó simplemente devaluar su moneda y esa devaluación fuerte del yuan en China generó una salida de capitales masiva que fue a buscar bonos de países centrales esto para que para que la gente lo entienda yo voy a poner un ejemplo muy simple para que se entienda la relación que existe entre el precio de los bonos y lo que va a ocurrir cuando esos capitales van a buscar esos bonos y lo que ocurre luego con la rentabilidad que pagan los bonos que en nuestro caso se llama riesgo país porque pagamos una sobretasa de riesgo arriba de la rentabilidad que paga un bono de Estados Unidos por ejemplo es muy simple Alfredo imaginate que tenés un departamento que vale un millón de pesos un departamentito un millón de pesos y que le podés sacar a ese departamento 100 mil pesos de alquileres por año o sea más o menos 8 mil por mes 100 mil pesos de alquileres por año 100 mil es el 10% de un millón quiere decir que ese departamento de un millón de pesos rinde una renta del 10% ahora si hubiera mucha gente que quiere ese departamento de golpe vos encontraras una manada de gente que va a tratar de comprar ese departamento ese departamento va a subir de precio en vez de un millón va a valer dos millones por ejemplo y si vale dos millones pero sigue valiendo lo mismo el alquiler ese alquiler de 100 mil pesos por año ahora es solo 5% de dos millones y eso explica por qué cuando sube el precio de los bonos la rentabilidad que paga un bono cae proporcionalmente entonces hay una relación inversa entre el precio y la rentabilidad que fue lo que pasó que todos los flujos de inversión fueron a comprar bonos de Estados Unidos y bonos europeos bonos que fue tan grande la demanda que empezaron a pagar inclusive una rentabilidad negativa un absurdo es decir la gente estaba tan asustada de quedarse en los países emergentes porque se pudieran derrumbar los países emergentes que los fondos fueron a buscar la seguridad de países centrales en los cuales mirá lo que le decía por ejemplo el estado soberano en Holanda le decía tráigame 100 euros que yo le voy a devolver 99 que tremendo increíble la gente estaba dispuesta a perder plata pero estar seguro exacto o sea te presto 100 devolveme 99 pero devolvémelos con seguridad eso fue notable y entonces la contracara es que de algún lugar salen esos capitales y salieron de países emergentes se escaparon de los países que podían generar algún riesgo en esta escalada de conflicto entre China y los Estados Unidos y fueron a buscar refugio en los países centrales y cuando se escaparon de los países como los nuestros pasó a la inversa del ejemplo del departamento que te decía yo recién si nadie quiere el departamento en vez de valer un millón de pesos ese departamento vale 500 mil pesos y si vale 500 mil pesos el alquiler de 100 mil ahora es el 20% entonces el riesgo país que es lo que nosotros pagamos arriba de lo que paga Estados Unidos la rentabilidad que paga un bono argentino subió por las nubes y tocó 897 puntos pero eso mismo que pasó acá la suba el riesgo país mira Alfredo 14,7% subió el riesgo país en Argentina pero subió 11,5% en Colombia 10 en México 11 en Turquía 9,9 casi 10% en Brasil también eso obviamente como hubo salida masiva de fondos en esos países generó presión sobre las monedas de esos países también todas las monedas de los emergentes sufrieron exactamente lo mismo en Argentina el dólar subió 3,26% casi lo mismo que la inflación pero bueno subió nos asustamos cuando sube de golpe un poquito pero en Brasil subió 3,77% en Colombia 4,5% acá estamos en un proceso preelectoral estamos a día y encima acá tenés la ficha del proceso electoral que jugó mucho en las dos semanas anteriores Alfredo en este caso no todavía ahora veremos empiezan a conocerse encuestas algunas encuestas hoy se conoció una encuesta por ejemplo de sinopsis que aparece una diferencia un poquito más grande a favor de Alberto Fernández el mercado está corrigiendo ya hace 15 días que viene corrigiendo este excesivo entusiasmo que teníamos cuando aparecieron esas encuestas que lo ponían al gobierno a dos puntos de Alberto Fernández en un mano a mano muy parejo el mercado corrigió ese entusiasmo en los últimos 15 días me da la sensación que se está preparando para una diferencia un poquito más grande veremos por supuesto siempre hoy me preguntaba luego de mi columna en Radio Mitre me llama un amigo me pregunta me dice no me quedó muy claro si los mercados pueden anticipar o no pueden anticipar porque yo dije algo que es una frase de George Soros que Soros dice siempre esto dice los mercados tienen una forma muy segura de anticipar lo que va a ocurrir que es causarlo entonces muchas veces puede ocurrir eso si los mercados sobre reaccionan y generan mucha presión sobre el dólar eso obviamente puede tener impacto sobre lo electoral pero acá ciertamente una tormenta perfecta chocaron dos planetas chocó Estados Unidos con China y el resultado de ese choque la onda expansiva le pegó a toda América Latina acá obviamente estamos un poco preocupados por nuestra propia realidad y siempre lo vemos con mayor preocupación pero la verdad que esta vez 100% un fenómeno externo no quiero ponerte en un aprieto porque es muy difícil saber y adivinar e interpretar analizar lo que puede hacer China da la sensación de que pusieron el pie en el freno de que hicieron una jugada de audacia y le dijeron bueno paremos un poquito vamos a ver qué pasa esperemos que se reacomode se calmó un poquito en el día de hoy es cierto mira hoy esto claro es una escalada de conflicto que puede es una batalla larga digamos por lo menos durar el tiempo que le queda a Trump en la oficina entonces quiero decir por lo menos hasta el 2020 entonces lo que nosotros vemos es en el día a día yo no me animo a asegurar que estamos pisando sobre tierra más segura sí hoy hubo un respiro un respiro hoy hablábamos más temprano con Guelard con el embajador en China con el embajador argentino en China y nos decía o le preguntábamos esto pero los chinos son de doblar la apuesta cuando hay una cuando los torean un poco son de entrar a negociar no, son de buscar la negociación permanentemente son de tratar de evitar el conflicto bueno ojalá sea así yo no me animo a asegurar que esto se haya terminado me imagino que estando además Trump en Estados Unidos bueno esto por lo menos hasta que él esté en la oficina hasta el último día puede haber tormenta y yo no me animo a decir que esto se ha terminado pero sí este bloque el bloque porque ya viene el licenciado Federico Andajazi el telar de la abundancia los K que tiene que ver una cosa con la otra en instantes ya venimos Música ¡Gracias por ver! Comprometido, por supuesto, escuchar al licenciado Federico Andajasi. ¿Cómo es esto, el telar de la abundancia y el kirrarismo, Fede? Bueno, en principio digamos que se conoció por estos días una estafa que se llamó, se llama, el telar de la abundancia. Y por supuesto esta estafa se amplificó mucho en los medios porque muchas de las mujeres que participaron como víctimas o victimarias pertenecían a las actrices, al colectivo de actrices feministas. Por ejemplo, están María Carámbula, Barbie Silenzi, Juana Repeto, Emilia Máser, Eda Bustamante y otras como Fabiana Cantilo, Katia Aleman y tantas otras. Y se conoció un audio de Jazmín Tubert que invitaba a participar y a confiar en el esquema. ¿Cómo se vincula esto, Alfredo, con el colectivo feminista en general y con el kirchnerismo en particular? A mí me parece una buena metáfora de cómo funciona el kirchnerismo y es interesante para examinar. Empecemos por el principio. ¿De qué se trata el telar de la abundancia? Bueno, es el típico fraude que inventó allá por los años 20, Carlo Ponzi se llamaba. Ponzi, Ponzi, Carlo Ponzi. Sí, Carlo Ponzi, Carlo Ponzi, que hizo estragos en Estados Unidos allá por la década del 20. ¿De qué se trata? Bueno, es una pirámide, vos la debes conocer, es una pirámide formada por inversores que ponen una cantidad de dinero, en este caso eran 1.440 dólares, para recibir en un tiempo, digamos, una cantidad varias veces mayor. Eso en teoría. Es obvio que la cadena en un momento se corta, que la pirámide colapsa. Se derrumba. Y claro, y los inversores se transforman rápidamente en estafadores o en estafados, depende en qué momento se cortó la cadena. Ahora, ¿cómo es posible que la gente caiga una y otra y otra vez? Ya pasó un siglo de Ponzi a la fecha. Bueno, esto es interesante y acá entra lo que en el kirchnerismo se llamó el relato. Esto es lo que lo hace posible. ¿Dónde se cruzan lo político y lo psicológico? Digo, en ambos casos. Bueno, ¿vos te acordás en los años 80 el famoso avión? ¿Cuál era el relato para que la gente pusiera plata en el avión? Bueno, acordate, era la época de la moda de los yuppies. Entonces, te decían, te vas a hacer rico muy rápido y no preguntes cómo, ¿no? De la misma forma que se suponía en la bolsa se hacían ricos los yuppies. Y claro, esto venía acompañado del discurso de la época, ¿no? Es decir, se trata de captar el discurso de determinado momento, ponerse el disfraz, entrar en los colectivos, en las instituciones, romperlos, coptarlos, y finalmente sacar un rédito. ¿Te suena eso, ese modo superendio? Sí, sí, sí. ¿El discurso de esta época cuál es? Es el discurso del feminismo, claramente. Entonces, vos fijate que en este telar de la abundancia se colgaron de esta prosa feminista para pescar incautas, en este caso, con palabras... ¿Lasar una estafa con esa palabra? Claro, entonces, las palabras empoderar, que es un neologismo muy feo, no lo usen porque es muy feo, decir, empoderar, no existe. Y otros términos tomados de la causa justa, por supuesto, del feminismo. Entonces, las consignas genuinas quedan así, convertidas en un relato para dar sustento a esa estafa. Y ese audio que yo te digo de Jasmine Stewart propone... Es interesante porque es una mezcla donde confluyen feminismo, espiritualidad, New Age, revolución, solidaridad, sororidad, contención emocional, abundancia, economía de mujeres, como en un matriarcado. Y todo eso a cambio de 1.440 dólares, bueno, vas a recibir palabras textuales. Un regalo del universo. El universo te puede regalar eclipse, qué sé yo. Una estrella fugaz. Pero la verdad que Guita hasta ahora no sucedió. Bueno, y de la misma forma, el kirchnerismo montó su relato para allornarse a los vientos de la época y orquestar la estafa al Estado. Y bueno, si vos te fijás, Néstor Kirchner se enriqueció durante la dictadura militar con la usura. Era usurero. La hermana de Alicia era funcionaria de la dictadura militar. El estudio jurídico de Néstor Kirchner, y esto un día te lo voy a contar, defendió un represor violador, que se lo conoció como el sátiro del pasamontaña. Un día te lo voy a contar porque vale la pena. Y desde el Ejecutivo, bueno, articuló la privatización de YPF, bueno, y sabemos cómo se enriqueció. Después de la crisis del 2001 y del descrédito de los políticos, bueno, ya la presidencia supo ver que la sociedad necesitaba un nuevo discurso para sostener la práctica de siempre. Entonces, de la misma forma que el viejo esquema Ponzi usó a las actrices de moda y el telar hippie chic para volver, digo, para regenerarse, bueno, así Néstor abrazó a las abuelas y a Madre de Plaza de Mayo y las arrastró al barro de la estafa política clásica. Entonces, millones y millones, acordate, destinados a construir casas para pobres que nunca se hicieron, pero sí se cobraron, y todo siempre en nombre, digamos, de un bonito título, ¿viste? Telar de la abundancia, sueños compartidos, siempre se trata de tocar la fibra emocional. Así que, ojo, porque no sea cuestión de que también nosotros caigamos en la volteada, no sé si el telar de la abundancia, pero tal vez del telar de Cristina. Anda casi un maestro, ¿eh? Ya venimos, no se vaya. Gracias. 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 Gracias.